El Departamento de Estado de los Estados Unidos subió al nivel máximo su alerta de viaje para Nicaragua. Según los niveles, es alerta roja, por lo que no se recomienda viajar a los ciudadanos estadounidenses al país centroamericano. La alerta llama a reconsiderar viajar debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de leyes. Además, llama a actuar con cautela debido al crimen. Según la alerta roja, existe el riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves. Además, notifican que el gobierno de Nicaragua hace cumplir las leyes de manera arbitraria, con fines políticos. Según la alerta, se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición, independientemente de la nacionalidad, incluidos exaliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa. Además, a detener arbitrariamente a defensores de la democracia e impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos. Además, confiscar o registrar arbitrariamente a la propiedad privada, incluido teléfonos personales y computadoras en busca de contenido antigubernamental. Así como detener arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. En la alerta, afirman que los ciudadanos estadounidenses han informado haber sido objeto de este tratamiento, incluido el acoso y la agresión por parte de personas enmascaradas, lo que recomendaron que si las personas deciden viajar a Nicaragua, deben consultar el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos y, sobre todo, visitar la página web de la CDC sobre viajes y COVID-19. También el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció la reanudación del programa de exención de entrevistas de visa. ¿Sabías que puede ser elegible para renovar tu visa sin hacer una cita para entrevista? Hemos retomado el servicio de exención de entrevista, a través del cual se puede solicitar la renovación de su visa de no inmigrante cumpliendo con una serie de requisitos básicos, incluido que tu visa anterior no tenga más de 24 meses de vencimiento. El segundo requisito es que tu visa anterior debe haber sido procesada en nuestra Embajada y no puede haber ningún cambio en tus datos biográficos, y que el momento en que tu visa anterior fue procesada, debías tener más de 14 años. Te invitamos a que visites nuestro sitio web, ustraveldocs.com, donde encontrarás de forma detallada todos los requisitos para calificar este servicio. Una vez verifiqués si cumples con los requisitos, deberás enviar todos los documentos de tu aplicación a través de CargoTrans. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.